Ok, aquí estoy puesto, tengo puesto las gafas, miren las manos, las gafas de Meta, que es de Facebook, pero lo que yo te estoy diciendo es esto, que en la visión tú lo vas a mirar como si tuviera este cuadro, como si estuviera en este cuadro. Como si estuviera en este cuadro, como está ahí, así lo vas a mirar, siempre. Así siempre vas a mirar visión. La diferencia entre Meta y visión es que tú vas a poder entrar, por ejemplo, para que entiendas esto. O sea, no solamente mirarlo así, cuadrado, sino que tú te sumerge en 3D. ¿Me entiendes? Por ejemplo, llegó, ¿cómo se llama este? Messi. Vamos a poner Messi. Compró una cámara y estaba jugando él con el sistema este. Déjenme buscarla acá para que lo mire. Entonces, voy a ponerlo aquí. Mira cómo me estoy alejando, ¿ves? Así se ve, ok, se ve grandote, ¿verdad? Ok, esto es la ventaja. Vamos a poner Messi, mire. Esto es una película real grabada por Messi. Miren, está Messi. Ajá. Vamos a esperar acá. ¿Ves? Ahí está Messi jugando y obviamente como lo tiene, te vas a marear porque el tipo no es... Yo voy a quitarlo porque se nos va a marear. Pero él está aquí practicando y tiene la cámara pequeña en el pecho. Ahora, las cámaras Canon y todo eso no lo va a poder tener. Esa es una camarita pequeña que le pertenece a Insta360 que se llama Evo. Bien. Ajá. Acá lo está viendo, está jugando. Obviamente la calidad no es muy buena de esa cámara. Pero lo que quiero es que si tú los miraras con estos equipos, tú miraras a este hombre como 3D. Es increíble. Es una cosa impresionante. A pesar de que no se mira completamente claro, te impresiona. Y estamos hablando de ver jugar a Messi acá. Bueno, lo ves. Mira, este es Messi. Ahí está Messi firmando. Mírelo, mírelo. Ahí está la firma de Messi. Ahí está el amigo de Messi. Este es el uruguayo. Mírelo, míre. Y ahí está él pateando. ¿Ok? Es increíble lo que puedes hacer. Ahora, ¿te das cuenta la diferencia como estoy dentro? Eso solamente lo puedes hacer meta. Si tú quieres, para que lo entiendas de esa forma, si tú quieres tener la visión, visión lo vas a mirar así como esto. ¿Ve? Como si estuvieras en una sala. Acá. Con meta, puedo hacerle dos cosas. Puedo verlo así, o puedo mirarlo de la otra forma. ¿Se da cuenta la diferencia? Así que usted elige. Por favor.